¿Estás aburrido en tu casa? Pues hoy vamos a hacer un cañón que lo puedes usar para fiestas con material reutilizable. Para esto necesitaremos un globo reventado que tenga un huequito en la parte superior, un rollo que tenga huequitos en la parte de arriba y en la parte de abajo. Y lo más divertido y lo necesario para que funcione nuestro cañón será... ¡Confetti! Primero vamos a poner el globo en uno de los huequitos del rollo. Bueno, ahora ya metimos el globito en uno de los huequitos, mirad. Ahora, lo más importante es meter el confetti. Metemos unos cuantos confetis en el rollito. Un poquito y un poquito más. Para que se vayan al globo. Y ahora la parte divertida. Y fiesta tal cañón. Bueno, y ahora les toca a ustedes. ¿Qué esperan para divertirse? Y yo me quedo jugando con mi fiesta cañón. ¡Gracias! ¡Gracias!